Ácido, teoría de Bronsted-Lowry. Un ácido es una sustancia que puede ceder protones a una base. Por ejemplo, Existen otras teorías de ácidos y bases como por ejemplo la teoría de Lewis. Cuando se disuelve un ácido en agua el valor de pH de la solución es menor que 7.